hola amigos de apuntes de java en este vídeo veremos un poco de la modularización de archivos de javascript vamos a ver en cómo es el problema actual y cómo se puede mejorar a través de una biblioteca llamado require primero veamos el siguiente tenemos un html tenemos aquí tres javascript uno se llama login otro se llama message que va a enviar un mensaje y llama justamente al método login y va a haber otro javascript que llama a este método entonces en lo que vamos a hacer es qué pasaría y cómo incluimos estos archivos javascript dentro de html lo normalmente ponemos en el orden de declaración lo más lejano es el login luego seguimos con el message y al final el main entonces sabemos que cuando se ejecuta el main va a empezar a llamar declaración por ejemplo si hacemos en main va a llamar a sendMessage sendMessage va a llamar a esta función y esta función va a llamar a esta función y todas que están declaradas y todas tienen que estar dentro de esta declaración entonces vamos a probar ejecutándolo y vamos a ver lo que salió aquí está no primero hace la llamada a login y luego hace la llamada a hecho message está bien perfecto pero tiene que estar en ese orden que pasaría si es que esto yo lo pongo más arriba por error cuando se ejecuta no va a encontrar la función cMessage porque no se ha declarado y fíjense que son tres javascript que pasaría si fueran diez o veinte de manera muy ordenada para separar todo tipo de lógica de vista va a ser muy complicado y muy complejo entonces la propuesta que se maneja es usar una biblioteca que encargue de cargar y modularizar cada uno de esos archivos para empezar tenemos que declarar esta biblioteca llamado require se puede usar con bower o cdn vamos a probar con bower bien buscamos require y aquí está versión azurita de las 235 lo agregamos y se va a agregar a nuestro proyecto ya está acá está entonces el primer paso es primero cargar el archivo require a nuestro proyecto a nuestra aplicación aquí está segundo esto de acá ya no se va a hacer ya no será útil lo quitamos esta declaración también permite agregar también es el que dice cuál va a ser el javascript principal elegimos que va a ser el archivo main justamente ahora bien parte 2 todos los objetos todos los javascript tiene que mantener un objeto que se cree un objeto de tal manera de que sea ordenado este objeto va a tener justo los métodos que van a necesitar por ejemplo a login vamos a ponerle vamos a ponerle un objeto que tiene una función llamada login y su parámetro y esto lo ponemos acá arriba ya está el message también vamos a ver lo mismo vamos a ver lo mismo y y y y y y y y y aquí la parte principal es declarar los pas para nuestro require se define de la siguiente manera se define de la siguiente manera config y y aquí decimos bueno vamos a tener acá los siguientes las pasas son los siguientes el primero se llama login la ruta va a ser login y y tenemos message 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 bien ahora bien hemos declarado este va a ser un tipo de declaración como classpath de nuestro proyecto y vamos a invocarlo bien entonces aquí hemos declarado vamos a decir de que va a haber estos objetos login message que están en esos archivos entonces lo que vamos a hacer también es esto acabaron de ordenar tiene que ser de la siguiente manera nocundifine y y tenemos que devolver ese objeto y así ¿qué significa todo esto? bueno el record dice que definas tu objeto y que tenga una parte que es la declaración de los digamos así los imports que vamos a usar en este proyecto en este módulo y que devuelva el objeto con el método declarado ahorita no tenemos nada que declarar así que dejamos allí ahora bien vamos a ver el otro en ese similar tenemos que poner igual que este define el function y que devuelva este objeto bien ahora bien esta función no está aquí está en este objeto lo que tenemos que hacer es declararlo ahora como aquí ya hemos declarado como se va a llamar login entonces simplemente aquí decimos vamos a usar login como fuera el import de nuestra clase y aquí decimos se llamará login este objeto es el devuelto por acá además podemos llamarlo como l para que sea más simple l y este l tiene un método llamado justamente login ahí está acá está entonces esta declaración ya está importada acá instanciado como variable l porque este parámetro está colocado en esta l si hubiera más objetos colocamos acá los siguientes así suciedamente y acá ponemos los demás valores que va a representar a cada uno de esos imports creados bien y luego aquí para poder llamarlo para poder invocarlo necesitamos otra llamada se llama así require llamamos a login también si queremos a message aunque solo va a estar con uno función y declaramos acá l,m esta l representa a login y este m a message así que vamos a llamar a message.sendMessage ahí está y le ponemos usuario1 hola a todos 2 y listo bien a ver ahí está login usuario1 esto permite que nuestro archivo primero HTML sea únicamente una invocación solo uno segundo si queremos reutilizar los objetos que están en un rolado simplemente declarar de manera coloco el nombre del objeto el nombre de la clase importar la variable y declaración vamos un poco más allá que pasa dice que debemos usar jQuery bueno agregamos jQuery si rápidamente está jQuery ya está acá listo te ha importado ok está aquí el query y está jQuery se llama jQuery y lo importamos se va a llamar a ver jQuery 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 ya está si yo quiero invocarlo por acá a ver digamos acá vamos a llamar un botón 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 yo puedo decir aquí message quiero invocarlo acá le agrego otro parámetro se llama jQuery pero lo voy a llamar como dólar es lo que se conoce cuando invocamos al jQuery dólar contenido y ponemos HTML y valor message listo ejecutamos y ahí está acá está nuestro valor bien de esta manera rápida y consiste de cómo se pueden modulizar y ordenar los archivos javascript usando el require es todo por ahora